Dos gigantes tecnológicas anunciaron novedades para los consumidores. Apple ya dio fecha para la llegada de su teléfono iPhone, que es una combinación de teléfono celular, reproductor digital, con capacidad para conectarse a Internet de manera inalámbrica. El iPhone, que fue presentado en enero, llegará al mercado a finales de junio, con un precio que arrancaría en los 500 dólares. Será ofrecido exclusivamente por la división inalámbrica de AT&T, antes conocida como Singular. Pero si de música se trata, Apple ya ofrece videos y canciones de la discográfica EMI, libres del sistema de protección anticopia, pagando un poco más. Por su parte, Microsoft anunció que para fines de junio, finales de ese mes, habrá vendido su reproductor digital Zoom número un millón. Zoom salió al mercado en septiembre pasado. Su competencia, el iPod, llegó en 2001, y hoy concentra el 70% del mercado de reproductores portátiles de música. Zoom tiene el 2%. Microsoft también presentó la computadora Surface, que se asemeja a una mesa de café. Un tablero de unas 30 pulgadas, y en lugar de un teclado o ratón, tiene una pantalla que responde al tacto o a la voz, y puede trabajar con cámaras y teléfonos digitales. Cuesta unos 10 mil dólares y será vendida solo a negocios a partir de noviembre. Ambas compañías tienen un largo camino recorrido y han hecho historia de muchas maneras. Apple fue fundada hace 31 años por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Way en California. En 1975, Bill Gates dejaría sus estudios en la Universidad de Harvard para fundar la corporación Microsoft en Nuevo México, con su amigo Paul Allen, el empresario. Bill Gates y Steve Jobs han visto programas y productos ir y venir. Su rivalidad en ocasiones bastante fuerte, es de larga data y es muy conocida. Y rara vez ambos competidores aparecen juntos en un mismo foro para compartir ideas. Hasta hace unos días, cuando ambos líderes hicieron parte de una conferencia en California, durante la cual se habló del momento que vive la industria tecnológica. Ambos recordaron sus primeros años en la industria y los tiempos de colaboración entre sus compañías. En esta conferencia, cada uno debió mencionar la contribución más importante del otro al desarrollo de la informática. Bueno, Bill levantó la primera empresa de informática en la industria y pienso que lo hizo antes de que se tuviera un concepto claro en la industria de lo que era la informática, excepto ellos. Y eso fue algo enorme, realmente enorme. Lo que ellos hicieron funcionó bien, el modelo comercial funcionó bien. Bueno, primero, vamos a aclarar que yo no soy una imitación de Steve Jobs. En un discurso, uno de mis favoritos, él dijo una vez que en cierto modo nosotros construimos el producto que nosotros mismos quisiéramos utilizar. Y él lo ha hecho con mucho gusto y elegancia y ha tenido un enorme impacto en la industria. Y su habilidad para siempre darse cuenta de cuál debe ser el siguiente paso ha sido algo fenomenal. Apple se estaba hundiendo cuando Steve regresó y revitalizó a la empresa con innovación, asumiendo riesgos. Ha sido algo fenomenal y la industria está beneficiada enormemente con ello. También dijeron ambos que existe una relación muy especial y muy positiva entre el equipo de Microsoft que desarrolla programas para la Mac y el equipo de Apple. Por años, la rivalidad de ambas compañías se ha visto reflejada en sus anuncios publicitarios. Los más recientes son protagonizados por dos personajes, Mac y PC. Son promovidos por Apple y Apple busca aumentar las ventas de sus computadoras. Apple explica en estos mensajes que sus Macs son más sencillas de usar, más modernas, hay más cosas que se pueden hacer y que el riesgo de ser infectada por un virus es mucho más bajo que el de una PC. Aquí un ejemplo. Hola, I'm a Mac. And I'm a PC. Mac, I'm going to be going away for a while. Oh, where are you going? Well, over to IT. I've been getting these funky error messages that keep popping up. Oh, that's annoying. I'm sorry. WMP.dll. What? I don't even know what that means. It just happens. Do you know what that means? No, no, Macs, don't get those cryptic error messages. Are they sick too? Oh, yeah. Oh, yeah. He's error 692 and then syntax error down the end. Down here. Fatal error. Yeah. Don't worry, pal. You'll be up and running spreadsheets in no time. He's a goner. Y también de estos anuncios hablaron a ambos líderes. Steve Jobs explicó cuál es el objetivo de estos mensajes. The art of those commercials. Bueno, esos comerciales no tratan de ser antipáticos, sino tratar de gustarnos mutuamente. Gracias. Por cierto, Bill Gates donó más de 100 millones de dólares a la Universidad de Washington. Y así es como ocurre este intercambio de ideas entre ambos pioneros. Gracias. Gracias.